Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo y estamos en un vídeo informativo sobre un juego y está relacionado con Skyrim, en cierta medida, eso sí. No sé vosotros, pero yo siempre he pensado que sería bastante bueno y bastante vistoso ver un Skyrim, sí, tipo Skyrim por decirlo así, dedicado a los romanos o con temática romana. Bien, pues en el día de hoy os voy a traer un mod, no, un juego desarrollado por unos creadores de mod, que la idea original salió de un mod llamado The Forgotten City. The Forgotten City se basa en un mod para el Skyrim normal, original y el Skyrim Special Edition, que ganó el premio llamado Guild Writers, traducido a español sería como Gremio de Guionistas. Es un premio nacional de Estados Unidos, ¿vale? De Norteamérica, para que un mod gane el premio nacional de guiones, de guionistas, de escritura, que está compuesto por cine, televisión, radio, videojuegos, incluida incluso documentales, ficción. Es un premio que se presenta anualmente y que un mod gane este premio tiene que tener un guión de 10. Ya os digo, este mod lo podéis jugar para Skyrim y Skyrim Special Edition, como ya he dicho. Pero bien, vamos a centrarnos en The Forgotten City. Este mod ha sido descargado por más de 2 millones y medio de personas. Y aunque conserva todos los detalles y todos los elementos originales del mod, ya no va a tener la restricción que tiene que estar inventado en Skyrim con temática de Skyrim. En el mod, él investiga un asesinato. Aquí van a pasar más cosas. Por decirlo así, esta va a ser la versión completa. Va a mejorar todos los aspectos del juego y añade abundantes sorpresas, según dicen. Vas a poder recorrer las calles de una ciudad totalmente nueva. Como ya hemos dicho, nada que ver con Skyrim. Se acabaron esos lazos con Skyrim. Vas a poder conocer a los personajes. Todos los personajes han sido reinventados. Y te vas a poder sumergir en una historia totalmente original y disfrutar de nuevas sorpresas. Incluso de nuevos finales. No va a tener un final, dependiendo de tus acciones, que ahora vamos a eso. Vas a poder resolver desafiantes puzles. Y vas a disfrutar de una nueva banda sonora orquestal. Además, hay un doblaje realizado profesionales. Y se describe como The Forgotten City va a ser la historia que siempre has querido contar. Y que ahora vas a tener que repetir una y otra y otra vez. Que ahora vamos a la de una y otra vez. Que no va por decir, sino que va con segundas. Como hemos dicho, The Forgotten City está inspirado o recreado en la época romana. A finales del imperio romano, ya cuando está a punto de desaparecer. Vamos a viajar 2000 años al pasado. Y como hemos dicho, revivir los últimos días de una ciudad romana. Pero cuidado, está maldita. En la que uno, solamente uno, peca. Todos mueren. Así que cada decisión va a ser muy importante. Seamos santos o malos, por decirlo así, o demonios. Toda opción nuestra va a tener consecuencias. Así que ojito con lo que hacemos. Cada secreto desvelado también. Como hemos dicho, cada decisión podría salvar a 23 almas. Que están atrapadas en un ciclo maldito. La regla dorada. The Forgotten City está planteado como un juego bastante duro. ¿De acuerdo? Va a poner mucho énfasis a la historia. Y cada decisión va a tener su importancia. Como ya hemos dicho anteriormente. Es una reinvención de un mod que fue aclamado por la crítica. Y que ganó el premio nacional de guionistas. Y que, como ya hemos dicho. Suma más de 2 millones y medio de descargas. Ahora bien. Antes hemos comentado que quien rompa la regla dorada. Va a condenar a 23 almas que están en este bucle maldito. Bien. La ciudad romana va a estar subterránea. Va a ser una ciudad secreta en tiempos romanos. Como hemos dicho. Va a haber un total de 23 almas. 23 almas. Que van a estar entrelazadas entre sí. En la que una sola persona. Si rompe esta misteriosa regla de oro. Todos van a morir. En el trailer se aprecia. Las personas que se van convirtiendo en oro. No sabemos que castigo van a tener estas personas. Si es convertirse en una estatua. Por decirlo así. De oro. O simplemente va a ser una muerte diferente. Tiene pinta de que sí. Que si una peca. Las 23 almas. Se van a convertir en oro. Así que. Todo depende de nosotros. Ahora bien. Al principio he dicho. Que va a ser la historia que vas a querer contar una y otra vez. El protagonista que vamos a ser nosotros. Vamos a tener que viajar en el tiempo. 2000 años atrás. Somos una persona del presente. ¿De acuerdo? En la que vamos a revivir. Unos momentos de bucle. Interminable. En la que podamos explorar. Interrogar. E ir cambiando el curso del día. Con cada secreto que descubramos. Es decir. El espacio-tiempo. Por decirlo así. De alguna forma. Del juego. Va a ser totalmente modificable. Por nosotros mismos. Vamos a poder alterar el tiempo. Vamos a poder volver atrás. Adelante. Un poco. Life is strange. Por decirlo así. No se sabe mucho del juego. Pero. Lo que sabemos es que va a ser. Un bucle. Totalmente interminable. Según dicen. En el que podrás explorar. Cada decisión. Cada acto. Incluso como hemos dicho. Cambiar el curso del día. Con cada secreto. Que averigüemos. Todo esto es. Con la esperanza. De llegar a resolver. Este misterio. Que pasa por ser capaz. De aprovechar. Este bucle. Temporal. Y tomar decisiones. Que son. A la hora de. Tu moral. A la hora del moral. Que tú tengas. Y la ética que tú tengas. Van a ser. Más difíciles. O menos difíciles. Aquí. Como hemos dicho. Todas las decisiones. Son totalmente importantes. Ya que el destino. Está en tus manos. Como hemos dicho. Una persona peca. 23 mueren. No se sabe mucho del juego. Todavía hay muchas cosas. Que pueden cambiar. La fecha de salida. Es en 2021. En primavera de 2021. No queda mucho. Pero aún así. Tenemos algunos detalles. Como que va a ser el mundo abierto. Y vamos a poder explorar. Esta ciudad subterránea. Secreta. De la antigua Roma. El cual ha sido recreado. Con el motor gráfico. De un Real Engine. Vas a poder conocer. La vida de personajes. Bastante profundo. Con muchas opciones. De interacción. Algo bastante positivo. En un juego de trama. Vas a tener que enfrentarnos. A dilemas morales. Con consecuencias. De vida o muerte. Y vamos a tener que investigar. Un apasionante misterio. No lineal. Con varios finales. Así que. En este juego. Ya sabéis. Toca repetirlos. Hasta conseguir todos los finales. Nuestro personaje. Va a poder ser personalizable. Es decir. Vamos a poder coger. Sexo. Hombre o mujer. La raza que va a tener. Con raza. Me imagino. De qué zona del mundo procede. No me imagino. Hay un orco. O como Skyrim. Me imagino. Que será la zona geográfica. De donde viene el protagonista. Y su origen. Para que encarnemos un personaje. Hecho a nuestra medida. Y. Vamos a tener que resolver. Los problemas. A nuestro modo. Con nuestro. Razonamiento. Carisma. Habilidades de soborno. Intimidación. O explotando. Con no astucia. Nuestra posibilidad. De aprovecharnos. De este bucle temporal. De tirar adelante. O atrás. O cambiar el día. Con el objetivo. Como hemos dicho. De salvar. A estas 23 almas. Que están condenadas. A morir. Si alguno peca. Un dato. Bastante importante. De Forgotten City. Es que. Como ya he dicho. Somos una persona. Del presente. Vas a tener la capacidad. De utilizar. Armas de fuego. Linternas. Así que. Todavía no se sabe. Como los personajes. De la antigua Roma. Van a reaccionar. Si nos ven. Con un arma. De fuego. O con una linterna. Pero como ya sabéis. No lo entenderán. No van a saber. Que es eso. Como ya sabéis. Un arma de fuego. No es muy. De la antigua Roma. Y una linterna. Pues tampoco. Como que no. Así que va a estar. Bastante curioso. Saber. Como van a reaccionar. Interactuar. Con el protagonista. A la hora de que nos vean. Con una pistola. O una linterna. Es un dato. Bastante curioso. Y que yo estoy. A la espera. De verlo. En algún trailer. O algún vídeo. O en imágenes. O simplemente. En información. En texto. Y esta es la información. Que tenemos actualmente. De Forgotten City. Y yo creo que va a merecer. Mucho la pena esperar. A primavera. Como he dicho. No quedan nada. Unos días. Unos cuantos días. Pero. De verdad. Si el mod. Ha ganado el premio nacional. De guión. A saber lo que gana. El juego. No un mod. Sin ligaduras. De ningún tipo. Ni nada. Así que. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya interesado el juego. La verdad. Y a que apoyéis. Un montón. Al equipo de desarrollo. Metedlo ahí. En la lista de deseados. En Steam. Que lo podéis encontrar. Ya en Steam. Así que nada. Espero que os haya gustado. Da como os agradece. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós.